El Ministerio de Gobernación revela que desde que inició la pandemia el 11 de marzo del 2020 en todo el mundo han retornado al país unos 113.777 nicaragüenses de diversas partes del mundo. Para el politólogo Michael Ruiz afirma que los nicaragüenses se encuentran en una encrucijada ante la situación del país y ahora la pandemia les ha cambiado la situación de vida a estas personas que han tenido que salir a buscar nuevos horizontes y buscar una mejor calidad de vida. Efectivamente los nicaragüenses se encuentran en una posición bastante difícil dado que a raíz del 2018 muchas empresas, muchas personas perdieron sus empleos y se han dado también persecuciones de parte de autoridades, personas que temen por su seguridad y han decidido ir a otros países a buscar nuevas oportunidades. Sin embargo pues la pandemia ha cambiado completamente la situación de los nicaragüenses empeorándola dado que estos nicaragüenses que han buscado oportunidad en otro país necesitan que este país les dé documentos para que su estatus migratorio mejore, algunos piden asilo, otros permisos de trabajo y estos procesos tardan. Y con la pandemia sumado a esto entonces un nicaragüense en el exterior que no tenga un trabajo difícilmente puede tener una vida digna, por lo tanto se ven obligados a regresar a pesar del temor a ser nuevamente asediados, encarcelados, etc. Yo creo que esto de la pandemia también afecta a nivel interno a los nicaragüenses que hasta el día de hoy quieran o estén pensando también emigrar o por lo menos salir a realizar cualquier actividad en el exterior. Porque por las medidas tan flexibles que tomó el gobierno de Nicaragua muchos países le niegan todavía la entrada a los nicaragüenses, muchos países ven con bastante desconfianza que turistas, que viajantes nicaragüenses lleguen a estas naciones. Ruiz agrega que en Nicaragua no hay mejora y esto viene a generar preocupación. Lamentablemente en Nicaragua todavía no vemos nosotros que haya una mejora ni siquiera en el sector empresarial, hay pocas oportunidades laborales. En muchos otros países se ha visto una despreocupación ante la pandemia latente que todavía existe. Noticias 12, Darlen Tellez.